ahora sí está grabando otra vez voy a tener que presentarte otra vez quién eres? Monse. ¿Cuál Monse? La señora de Chu. ¿Señora de Chu? ¿Y este viejo cachetón quién es? Rigo. ¿Cuál es Rigo? Camarena. ¿Y ya no soy tu tío entonces? Es mi tío. ¿Por qué ya no me dices tío? Tío. ¿Ya no me quieres? Sí le quiero. ¿Ya no me quiero? Sí le quiero. Y yo. Septiembre del 2020. No voy a decir el día para que no me empiecen a cuestionar de aquí. ¿Por qué no sube el vídeo rápido? No, estamos a 2 de septiembre. ¿Verdad? 2 de septiembre. Eh, tuvimos la oportunidad. ¿Sí las puedo grabar chicas? ¿Ustedes? ¿Todas? ¿Quieren salir? ¿Sí pueden salir todas? Déjanos. ¿No? ¿Tú no? Pues salgase a un lado. Ay, Lesslie. ¿Cómo eres fallasa mija? Bueno, tuvimos la invitación eh... Claudia. 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 Ya tenía días que me había mensajeado con que venía para acá. Les dije pues yo las acompaño. Me vine de Metiche y de estos... ¿Cómo se llama ella mija? ¿Cómo se llama? Pues que diga ella. Bon. 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 Ivonne. Ivonne. Ay, a ver. ¿Aquellas no quieren salir? Betty. No, no maquillada. No, no maquillada. Betty. Y... su hijo. Marco. Y... no sé cómo se llama. Hola. Hola. Tampoco quieren salir. Bien cósmica. Pues aquí venimos a darle una vuelta a Monce. Muy agradecidos, chicas, por haberle traído su despensota a Monce. Mija. Cuí-da-la. Porque mira ella. es muy padre es muy padre compartir mi hija es bueno compartir pero no hay que compartir con los que pueden trabajar que no sean huevones y los que trabajen y hablando de huevos presúmen a la gente que trajeron enséñanos que no sea un huevo enseñarles el mandado yo creo que el mandado acá está donde lo guardaste a la cámara su despensita ya bien hecha sus latitas de elote chile macelote lentejas las lentejas son muy buenas y sopas harina maseca del fuerte no del fuerte no bueno si por el tomate café un rascote café que no me diste café por cierto no me diste café no me diste café sobres su aceite su manteca su frijol su papa su papa está en verdura salchicha mira huevos chingo de huevos le das a su cebollita tomate que más amiga galletas chile mira el que le gusta su oye dije los gatos a quien le regalaste los gatos que bueno hija tenías muchos gatos pero me da gusto que ya no tengas tanto me da mucho gusto mija que tu casita esté alzada gracias a lupita tu camita alzada todavía está muy limpia tu casa de ahora que la pintamos bueno mandé mandé para que la pintaran tu lavadora si la usas aquí sigue su lavadora me preguntaban si tenía refrigerador en una ocasión le trajimos y no sé qué pasaría quieres un refrigerador mija no aquí está donde tienes un refrigerador no sé a no mija esa es la taza donde pasaron tus invitadas ahorita a echar sus premios si te la dejamos impremiado mija y ahí me decían no va a pasar no quiero pasar les dije yo no quería pasar mija cuídate mucho ay tengo no pero si te digo que tengo vas a decir que te lo de y no los traigo es que está como se llama hijo que se me olvidan los nombres de california eso sí es eso sí sé te mandó unos dólares así pero no te los traje no le hace te los traigo después te traigo el dinero te traigo algo no yo voy a venir por ti para ir a chihuahua estos días ahorita no te puedo abrir porque venimos llenos sí este día pero en estos días vengo y vamos a ver a candelaria a gabriel a gabriel a tu papá a mi papi no me va a ponerse aquí a junta hasta con cocina y carnal que no anda borracho a poco que bárbaro hay que darle una regañada sí bueno tírales un beso mija tus fans diles yo la veo muy bien no sé ustedes cómo la vean porque a veces me dicen oye se ve muy triste yo la veo muy bien sí obvio que los años oye pues si yo no soy el mismo hace 10 años dije que empezamos con los videos te acuerdas ah sí te acuerdas cómo era yo guapo bello delgado y veanlo ahora acabado y sin ilusiones no si tengo ilusiones bueno adiós adiós